Yo estoy muy orgulloso de mis jugadores, por la forma de encarar el partido, sabíamos que era un rival que acumulaba muchísima posesión, a algunos equipos le había llegado a hacer un 70 y algo, y hoy creo que se las hemos disputado, debe estar muy igualada, hemos competido muy bien, hemos estado muy intensos, prácticamente durante 70 minutos, pero nos falta la guinda para conseguir victoria. Si fallamos el último pase, pues tenemos esa dificultad, y hoy se ha podido dar la misma historia de cuando hemos jugado con los equipos grandes, si no falla la última de ellos que han tenido clara, nos quedaríamos la misma sensación, hemos hecho mucho, yo creo que muchas cosas muy bien, pero lamentablemente nos habríamos ido con una derrota. ¿Orgulloso? Siempre os lo he dicho, de este grupo estoy súper orgulloso, porque golpe tras golpe, como llevan desde el principio de temporada, no tienen el premio que se merecen, y hoy creo que durante muchos minutos nos ha faltado ese último pase para ponernos por delante. Hemos podido marcar en la última, pero habría sido un accidente, ellos habían tenido ocasiones más claras, pero yo creo que en el cómputo general hemos estado más frescos, hemos tenido más ideas, hemos estado más intensos, y hemos llegado más al área de ellos, pero contento no me voy, porque nosotros necesitamos victorias, que es la que te regenera el ánimo, y la que podemos ofrecerle en estos momentos a nuestra afición. Bueno, yo soy muy exigente, aunque hable muy bien de ellos, de puertas para adentro exijo al máximo, ellos lo saben, pero estoy muy contento con mis jugadores, yo no sé si eso sonará mal hoy en Málaga, por las circunstancias que estamos, pero yo creo que hoy el Celta no ha brillado, y seguramente pensarán que ha estado acomodado, que no ha entrado en el partido, pero si no ha entrado, al español le hizo un 73 de posesión, hoy está con nosotros igual a igual, y ellos juegan muy bien al fútbol, y tienen jugadores determinantes, y si no han brillado hoy, yo estoy convencido que es por el trabajo que hemos hecho nosotros, y lo han hecho muy bien, y estoy orgulloso de mis futbolistas. Que se fallen algunos pases, bueno, pues nos viene pasando mucho tiempo, habría sido la misma historia que los partidos con Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia en casa, situaciones de gol que no acaban consiguiendo, y el rival tiene talento y te hace el gol, y hoy se podría haber repetido, hoy nos vamos con la pequeña satisfacción del empate, a mí no me llena, a mí no me llena, porque creo que merecen muchísimo más premio para el trabajo que han hecho, son muchos minutos de intensidad, de esfuerzo los dos delanteros corriendo muchísimo en ataque, en defensa, en líneas generales, y estoy satisfecho con todos. Va a depender de los demás, fundamentalmente. Nosotros, lo que puede depender de mí es preparar con la máxima profesionalidad el partido de Villarreal, igual que he hecho este, preparar el siguiente partido, y pensar que hay que conseguir tres puntos, darle una pequeña alegría a nuestra afición y a nuestro campo, y bueno, el destino nos pondrá donde merezcamos, aunque yo creo que nos estamos mereciendo bastante más.